Vamos a mostrar un talado, aquí tiene su cargador Aquí está el cargador, el cargador trae para 12 y 20 volts El cargador está un bonito Trae su batería Trae aquí el mostrador de que tanto carga tiene ¿Te ve? Sí A ver si ve bien porque está de 10 aquí Y aquí está el taladro Mira ahí está el taladro Le vamos a colocar su batería Ahí está Está bonito Vamos a poner un tornillo Vamos a poner un tornillo para ver si funciona Esta punta no la trae, esta yo la compré aparte Bueno me la encontré Vamos a ver la prueba A ver si funciona o no funciona Estaría bien en el tornillo más grande pero no tengo solo este pequeño Vamos a ponerlo nuevamente Está bonito Está bueno El buen práctico Esta batería me gusta la forma de la batería Está pequeñita Que tiene Para verle acá Ahí está el taladro Tiene la lucita Para ver que tanto carga tiene Y que más Solamente Mire vamos a meter un tornillo Vamos a ver si puede poner un tornillo No vaya amigos hasta el próximo vídeo sí 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 sí